Hola, muy buenas tardes. La escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero es en este momento una de las voces más importantes en la literatura latinoamericana y está participando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Conversamos con ella y esto fue lo que nos compartió. Un refrán muy famoso dice que todo buen escritor es un buen lector. Y la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero es un gran ejemplo de esto, ya que su pasión por la lectura la llevó a escribir. Yo creo que fue lo que me pasó a mí, como lo que más, 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 más me gustaba en la vida eran los libros, pues agarré un bolígrafo y empecé a hacer mis cositas. No necesariamente buenas, pero yo sabía que ya ahí había algo, eso, había algo especial. Su pasión fue creciendo y en las letras encontró también su manera de vivir. Y así empezó a escribir como periodista y luego se estrenó como escritora con Pelea de Gallos. A mí lo que más me interesa es escribir en clave de terror la desigualdad social y la crisis y el trauma que tenemos como latinoamericanos por toda esta serie de horrores más horrorosos que el cine más espeluznante. Su más reciente libro lo llamó Sacrificios Humanos y allí relata el horror que hay detrás de esos sacrificios que nadie ve en las personas con menos privilegios. Esta gente no importa, esta gente está para servirme a mí y eso para mí es obsceno y aterrador a la vez. Por eso escribo terror y por eso escribo sobre el terror que significa que un grupo de gente se sienta mejor que otra, superior a otra, porque eso es enfermizo. María Fernanda Ampuero estará el sábado 29 de abril en distintos espacios de la Filbo, entre ellos el conversatorio Lo Salvaje en la Ciudad a la 1pm y una firma de libros a las 4pm.